En el caso de la trombosis venosa profunda, entonces como habíamos mencionado, en el sistema venoso profundo, la patología que resalta es la trombosis, el famoso TBP. ¿Ya? Recuérdense la triada de Virchow para producir trombos. ¿Cuáles son los tres condicionantes? Disfunción endotelial o injuria endotelial, alteración del flujo sanguíneo y aumento de la coagulación. ¿Ya? Esos tres son los factores que condicionan la formación de trombos, la llamada triada de Virchow. Falla endotelial, el endotelio normalmente está formando vasodilatadores, antiagregantes plaquetarios, el más importante es la prostaciclina. Y cuando se altera el endotelio, deja de producir prostaciclina y produce tromboxano A2. Y el tromboxano A2 es un vasoconstrictor, es un agregante plaquetario, ¿no? Produciendo trombosis. La alteración del flujo, ¿no? Si el flujo sanguíneo se estanca, si hay éstasis, se va a formar trombos. Y la coagulación, ¿no? Las trombofileas. Si hay mayor factor de coagulación, se va a condicionar la formación de trombos. Esto, por ejemplo, lo vemos en la gestante. En la gestante hay un estado protrombótico, porque aumentan los factores de coagulación. La gestante aumenta sobre todo el fibrinógeno, que es el principal factor de coagulación. Entonces, si se combinan estos factores, se va a llevar a la formación de trombos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el contexto clínico, ya sea para pensar en TBP o ya sea para pensar en TEP? El problema del TBP es que si no la tratamos, el 50% va a ser TEP. Ese es el gran problema del TBP. Por eso, ¿cuál es lo mejor? Tratar precozmente el TBP. Porque cuando el TBP se produce, la mortalidad es alta. Más del 30%. Incluso al 50% cuando es severo. Los que han visto un cuadro de TBP, muchas veces se ha terminado en muerte, ¿no? Porque es un cuadro fulminante. Uno porque el diagnóstico es tardío. Y otro porque se debuta con cuadro severo, ¿no? Y la mortalidad es alta. Entonces, no se debería diagnosticar TEP, sino tratar precozmente el TBP, que es su origen. Entonces, un paciente para que haga TBP o haga TEP, tiene que tener factores de riesgo. Y ese es el contexto clínico que deben sospechar cuando les están preguntando de estas dos patologías, ¿no? Entonces, si les menciono a un paciente en reposo prolongado. Un reposo prolongado más de tres días. Más de cuatro días. ¿No es cierto? Adulto mayor. Paciente obeso. La obesidad es un factor de riesgo para trombosis. Paciente embarazada. Gestación. Mujer que está tomando anticonceptivos hormonales. Aumenta el riesgo de trombosis. Paciente que tiene neoplasias. Las neoplasias muchas veces condicionan aumento de factores de coagulación. Entonces, en este caso, cirugía también ortopédica. O cirugía mayor, que va a requerir, obviamente, reposo prolongado, ¿no? Entonces, esos factores de riesgo deben hacerles sospechar a ustedes en estas dos patologías. Si me hablan de un paciente con reposo prolongado, obeso, anticonceptivos, noplasia, cirugía ortopédica, ¿no? Bueno, entonces deben sospechar en estas dos patologías. En el caso del TBP me van a decir aumento del volumen del miembro inferior. Unilateral. Ya está. Este es un caso clínico obeso, ¿no es cierto?, que viaja, ¿no? La típica que viaja prolongado, ¿no? Cuando quiere irse de Lima a Tumbes, etc. Un viaje prolongado en carro y amanece o despierta con un aumento del volumen del miembro inferior unilateral. Ya, ese es un TBP. En cambio, en el TBP, el dato cardinal, recuerden, es disnia súbita severa. Ya, disnia súbita severa. Ya ahí, en ese caso, ya hablamos de un tromboembolismo pulmonar. Ya, entonces, ese es el contexto clínico. Ya, tienen que verlo de forma integral para que de esa manera asocien estas dos patologías. Porque en ambos casos los factores de riesgo son los mismos, ¿no? Por eso, ¿cuál es la conducta? Prevenir. Prevenir. Muchas veces nos olvidamos de eso. La prevención. Un paciente que lo operan de la cadera, del fémur o una cirugía abdominal mayor, no debería ser TBP. Porque hay medidas de prevención. Entonces, si un paciente se va a someter a cirugía, reposo prolongado, tiene alto riesgo de trombosis, debemos dar anticoagulación profiláctica. Anticoagulación profiláctica. ¿No? Con heparinas de bajo peso molecular. Ya, y ahí la que destaca es enoxaparina. Enoxaparina. La enoxaparina a un miligramo por kilo de peso. Cada 24 horas. Es la medida profiláctica. Porque cuando es ya tratamiento es cada 12 horas. En tratamiento. En profiláctica es cada 24. Más vendaje compresivo. Más vendaje compresivo. Entonces, nunca se olviden que un paciente que tiene factores de riesgo y lo vamos a someter a reposo prolongado, cirugía mayor, ortopédico, debemos instaurarle esto de acá. Y, claro, en las cirugías actuales, ¿qué hace el cirujano? Deambulación precoz es lo que recomienda. ¿No? Ya está. Con eso prevenimos la trombosis. Deambulación precoz, durante el acto quirúrgico, vendaje compresivo y anticoagulación profiláctica. De esa manera prevenimos. Porque cuando ya está el problema, ¿no es cierto? Obviamente se da el tratamiento, pero genera mayor costo, mayor morbilidad para el paciente, obviamente. Y si le da el T, obviamente mayor mortalidad. Entonces, acá la medida fundamental es la prevención. Pero ya cuando se produce entonces el sistema o la trombosis venosa profunda, ¿dónde puede estar ubicado esa trombosis? Esa trombosis puede estar a nivel de la vena femoral, que la vemos en el muslo, ¿no? Donde pasa el van femoral por el triángulo de escarpa. Acá está la vena femoral. En la rodilla, la vena poplitea. Y en la pantorrilla, la vena peroneal, peroné y la vena tibial. Ese es el sistema profundo, ¿no es cierto? Femoral, popliteo, peroné, tibial. En la parte superior, ya a nivel del ingle, tenemos la vena ilíaca. ¿Cuál es la localización más frecuente de la trombosis venosa profunda? En el muslo. Es la localización más frecuente del TBP, ¿no? Femoral. Luego viene en la pantorrilla. Luego en la pantorrilla. Son las dos localizaciones más frecuentes. Femoral y peroné tibial. Entonces, cuando un paciente se compromete al sistema venoso profundo por trombosis, entonces ya hemos dicho, ¿cuándo sospechar? Cuando hay factores de riesgo. Ya hemos mencionado los factores de riesgo. ¿Y con qué viene la clínica? Hay una escala de predicción clínica que es la llamada escala de Wells. Esta es la escala de Wells. Hay una escala de Wells para TBP y hay una escala de Wells para TEP. Esta es para TBP. Para trombosis venosa profunda. En neumología van a ser TEP. Acá vamos a ver TBP. En la cual está, miren, como antecedente cáncer activo. Miren, le dan un punto. Inmovilización reciente. Un punto. Reposo prolongado, ¿no? Encamamento reciente. Más de tres días. O cirugía mayor. O sea, te estás describiendo los factores, ¿no? Cáncer. Inmovilización reciente. Ortopédica. Reposo prolongado. Cirugía mayor. Hipersensibilidad localizada a lo largo de la distribución del sistema venoso profundo. Dolor, ¿no? Acá podemos incluir el signo de Hohmann's. Dolor a la dorsiflexión. Dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión. Signo de Hohmann's positivo. Edema. Cuando hay patología venosa, hay edema por aumento de la presión hidrostática. Ya saben, la fisiopatología. El edema es por aumento de la presión hidrostática. Confovea, porque es un edema blando, por lo menos tres centímetros mayor en comparación al miembro no afectado, ¿no? Por eso el edema es unilateral. Unilateral. Ya está. Edema confovea, limitado al miembro sintomático. Venas superficiales colaterales, ¿no? Entonces hay también injurgitación de las venas superficiales. Antecedente previo ya de TPP, perdón. Antecedente previo de trombosis venosa profunda, ¿no? Ya está. O diagnóstico alternativo, ¿no? Puede ser un linfedema, puede ser una linfangitis, etcétera. Otro cuadro que nos dé también aumento o edema unilateral del miembro inferior, ¿no? Entonces, miren, con esto de acá, en el puntaje, evaluamos la alta probabilidad clínica, cuando es más de dos puntos, y baja probabilidad clínica, menos de dos puntos. Entonces, si me dicen, pues, paciente obeso que se operó, tiene reposo prolongado, tiene alta sospecha clínica, ¿no? Signo de Hohmann's positivo, tiene alta sospecha clínica. Eso me va a servir, ¿para qué? Para evaluar al paciente, ¿no? Entonces, cuando yo tengo sospecha de un paciente con trombosis venosa profunda del miembro inferior, evalúo la escala clínica de Wells. Entonces, en la escala clínica de Wells, entonces, me va a salir paciente con alta sospecha clínica, alta sospecha clínica, o paciente con baja sospecha clínica, porque ya hemos visto, si sale más de dos puntos, alta probabilidad. Menos de dos, uno cero, baja probabilidad. Entonces, cuando la clínica es alta, como ven en este caso de la imagen, miren, hay edema, hay injurgitación venosa superficial, hay signo de Hohmann's positivo, el paciente tiene cáncer, ha estado en reposo prolongado, más de tres días, etc., cirugía mayor. Entonces, si la sospecha clínica es alta, de frente le pido, ecodopler venoso, ecografía doble. Que como les había mencionado, tanto para la patología superficial como profunda, es la prueba que ha desplazado a las demás pruebas, porque tiene alta especificidad y también sensibilidad. Y me evalúa el sistema superficial, profundo y comunicante. Entonces, la prueba que ha desplazado, ¿no? Es completa, no invasiva. Entonces, tiene todas esas ventajas. Por eso, si la sospecha clínica es alta, de frente le pedimos ecodopler. Pero si la sospecha clínica es baja, le pedimos primero dímero de. Cuando la clínica es baja, le pido primero dímero de. Porque si en el examen me pregunta, ¿cuándo pido dímero de entonces? Cuando la sospecha clínica es baja. ¿Para qué? Para descartar. Porque el dímero de tiene alto valor predictivo negativo, doctores. Si la sospecha clínica es alta, ¿tú qué quieres hacer? Confirmar. Entonces, le pido la prueba específica, ecodopler. Pero si la sospecha clínica es baja, pide una prueba para descartar. Y la prueba que sirve para descartar, por su alto valor predictivo negativo, es el dímero de. Por lo tanto, si el dímero de, miren, me sale negativo, tienes todo en contra. Tienes clínica baja, dímero de negativo, entonces descarto, miren, no es trombosis venosa profunda. Por lo tanto, no habilita tratamiento de anticoagulación. Por lo tanto, ¿para qué sirve el dímero de? No para confirmar. Sirve para descartar por su alto valor predictivo. ¿Y cuándo va a tener mayor utilidad? Cuando la clínica es baja. Cuando la clínica es baja, le pido dímero de. Me sale negativo, no es TBT. Ya está. Para eso sirve el dímero de. En todos los demás casos, ecografía Doppler. En todos los demás casos. Si el dímero de sale positivo, miren cuál es la conducta, pedir ecodoppler. Cuando me sale positivo. Si sale negativo, descarto. Entonces, ojo con ese concepto. Si hay una sospecha de TBT, si la clínica es baja, dímero de. Si la sospecha clínica es alta, ecodoppler. Por eso en nuestro algoritmo, si tengo sospecha clínica, ecodoppler venoso del TBT. Y solo cuando la clínica es baja, dímero de. Solo cuando la sospecha clínica. El ecodoppler me sirve para confirmar. El dímero de sirve para descartar. ¿No? En el caso del TEP, ¿con qué se evalúa? El TEP lo puede evaluar con angiotem, angiotomografía, o gamagrafía, ventilación, perfusión. Esa es la prueba que sirve para confirmar la obstrucción de la circulación arterial. Angiotomografía que está desplazando a la gamagrafía, ventilación, perfusión. Porque es menos disponible la gamagrafía, ¿no? Ventilación, perfusión. Tenemos más disponible la angiotam. Y nuevamente el dímero de. Que sirve nuevamente para descartar. Porque les mencioné que hay una escala de Wells para TEP. Igual que para TBP. Entonces, de la misma manera, aplican el mismo concepto. Si tengo un paciente con baja clínica de TEP, ¿qué le voy a pedir? Dímero de. Y si sale negativo, descarto. En cambio, si tiene alta clínica de TEP, no voy a perder tiempo en dímero de. De frente le pido angiotac. O gamarafía. ¿Ya? Eso, ojo, tienen que tenerlo presente. ¿Ya? Pues si la clínica es alta, le pido ecografía Doppler. O si el dímero de es positivo, ecografía Doppler. Que es la prueba que va a confirmar, ¿no? Y podemos tener dos tipos de TBP. La parte proximal. O sea, la parte. La trombosis del ileaca. La trombosis de la femoral. O la parte distal. Que es la parte poplitea. La parte peroneal. O la parte tibial. Conlleva diferente pronóstico, doctores. Si el TBP es proximal, tiene más riesgo de hacerte. Más riesgo. Y es más frecuente. La parte del muslo. En cambio, la distal tiene menos riesgo. O sea, tiene también riesgo, pero menos riesgo de hacerte. Y es más raro, ¿no? Es más raro. ¿Ya? Muy bien. Pero dicho, sea proximal o sea distal, ¿cuál es el tratamiento? Al final de cuenta, ahorramos, ¿no es cierto? La idea es tener el concepto claro. Y el tratamiento de todo TBP confirmado es anticoagulación. Ese es el tratamiento de todo TBP. Anticoagulación. Entonces, el tratamiento inicial de la anticoagulación, ¿no es cierto? En las primeras tres semanas, vamos a utilizar lo que viene a ser heparinas, ¿no? Para hacer anticoagulación inmediata. Recuerden, las heparinas son para hacer anticoagulación inmediata. Entonces, utilizamos enoxaparina. Enoxaparina. Un miligramo por kilo de peso cada 12 horas. ¿Por qué es tratamiento? Por vía sucutánea, ¿no? Enoxaparina por vía sucutánea. Ya está. Pero como la voy a prolongar la anticoagulación, ¿no es cierto? Más o menos por tres a seis meses, lo voy a prolongar la anticoagulación. Tres a seis meses, dependiendo de la etiología. Entonces, tengo que cambiar la anticoagulación parenteral, que es la enoxaparina, la tengo que cambiar para mantenerla a vía oral. Y la anticoagulación a vía oral es con, básicamente, podemos dar los anticoagulantes que tienen menos, o que son más específicos, como el ribaroxaban o el davigatran, ¿no? Recuerden, el davigatran-bi, porque bloquea el factor 2 de la coagulación. Y ribaroxaban, miren la X, del roxaban, porque bloquea el factor 10. O los inhibidores de la vitamina K, ahí estamos hablando de la warfarina, de la warfarina, cuyo TP debe estar entre 2 a 3, ¿no? 2 a 3. Ya está. Entonces, la anticoagulación, en el caso de las trombosis venosas profundas, igual también en cualquier tipo de trombosis, es que en el cuadro agudo, en los primeros 5 a 7 días, tú tienes que hacer anticoagulación inmediata. Ese es el principio. Si se ha formado un trombo, tienes que hacer anticoagulación inmediata. Pero ya después, el paciente va a salir con su anticoagulación crónica, porque la anticoagulación en las trombosis es en promedio de 3 a 6 meses. Por lo tanto, en este caso, la anticoagulación inmediata es mantenida, crónica, y se va a cambiar a bioral. Acá es parenteral, y acá es por bioral. Y la inmediata o parenteral, generalmente se hace con heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Porque tiene la ventaja de no necesitar monitorizarse. Y si uno utiliza heparina no fraccionada, recuerden, la heparina no fraccionada tiene más riesgo de hemorragia. Y necesita controlarse con TPTA. Es por eso que no se prefiere heparina no fraccionada para estos cuadros de trombosis, sino basta con la enoxaparina, ¿no? Con la enoxaparina. Entonces utilizamos acá enoxaparina. Un miligramo por kilo de peso cada 12 horas por vía subcutánea. La enoxaparina se da por vía subcutánea. Entonces la mantenemos, ¿no? La enoxaparina, 5 a 7 días. Y a la par iniciamos, ojo, esto es a la par, en la práctica, damos anticoagulante y a la par iniciamos la bioral. Porque ya cuando el paciente sale de alta, se queda con la bioral. Y le retiro la anticoagulación inmediata. Entonces, ¿y cuál es la bioral? Acá también tienes para escoger el inespecífico porque bloquea al factor 2, al factor 7, al 9 y al 10, que son los llamados vitamina K dependientes, ¿no? 2, 7, 9, 10. ¿Quién es ese? La warfarina. Es inespecífico y al ser inespecífico más riesgo de hemorragia y necesitas controlarlo con el TP, cuyo INR debe estar entre 2 y 3. ¿Estamos? Entre 2 y 3. En cambio, ¿quién es el específico? Los inhibidores directos. Por ejemplo, del factor 2 o del factor 10. Acuérdate, del factor D2 es Davi. Ahí está el nombre, Davi 2. Davigatran. O del factor 10, Rivaroxaban. Rivaroxaban. X. Rivaroxaban. Bloquea el factor 10. Davigatran, Rivaroxaban son inhibidores directos de estos factores de coagulación. Del factor 2, del factor 10. No necesitan monitorizarse, tienen menos riesgo de hemorragia, ¿no? Entonces, en eso consiste la anticoagulación. Por lo tanto, si me preguntan, volvemos a mi esquema, tratamiento y hecho diagnóstico, ya confirmé el TBP. ¿Cuál es el tratamiento? Anticoagulación. Anticoagulación es el tratamiento. Ese es el tratamiento de elección. La anticoagulación. Por 3 a 6 meses, ¿no? Ya está. Por ahí, si te quieren complicar la vida y te dicen, ¿en qué casos utilizamos? Estrepto, miren, estreptoquinasa, alteplas. ¿Qué son la estreptoquinasa, el alteplas? Son trombolíticos, fibrinolíticos, trombolíticos, fibrinolíticos. El principio de la anticoagulación, el principio de la anticoagulación, el principio de la anticoagulación, no es desaparecer al trombo, es estabilizar al trombo. Hace que el trombo no crezca más. Eso es lo que hace. Pero cuando tú das un trombolítico o fibrinolítico, como la estreptoquinasa, la uroquinasa, el alteplas, lo que vas a hacer es romper al trombo, desaparecer el trombo. Y lógicamente lo vas a dar. ¿En cuadros leves o severos? Severos. Entonces, si te dicen en tu examen, ¿cuál es el tratamiento de elección de TBP? Anticoagular. Para estabilizar al trombo. Para evitar que crezca más. Pero te quieren, o te mencionan, TBP severo. Ahí, además de anticoagular, ¿qué le tienes que dar? Fibrinolíticos. Cuando el TBP es severo. ¿Y qué significa un TBP severo? Un TBP severo es cuando la trombosis es masiva. Con riesgo de gangrena. ¿Y qué es una trombosis masiva? Cuando compromete el territorio ilíaco, femoral o plitio. Eso es un TBP severo o masivo. Cuando compromete el territorio de la venilíaca, vena femoral y vena tibial. Imagínense una trombosis en todo ese territorio tiene también alto riesgo de gangrena y obviamente de complicación. Por lo tanto, si la trombosis es masiva, no solo basta con estabilizar el trombo, hay que destruir a ese trombo. Por eso en esos casos se dan trombolíticos o fibrinolíticos. Y qué pasa, también te pueden mencionar, qué pasa si el paciente, no es cierto, si el paciente, miren, acá está el dato, tiene contraindicación para anticoagular. Tú ya sabes en tu esquema que el tratamiento de elección del TBP es anticoagular. Pero te ponen en el caso clínico, para complicarte más las cosas, que el paciente no se puede anticoagular. Porque tiene hemorragia activa, tiene antecedente, no es cierto, de un ACV isquémico, un ACV hemorrágico. En esos casos yo no puedo anticoagular al paciente. Porque tiene alto riesgo de hemorragia. Entonces tú le das para su TBP anticoagulante y el paciente se muere de un ACV hemorrágico. O empeora la hemorragia activa. Entonces en esos casos, cuando está contraindicado la anticoagulación, como un ACV hemorrágico, un hemorragia activa, plaquetas bajas, ¿cuál es la conducta cuando no puedes anticoagular? Filtro de vena cava inferior. Ese es el dato. Filtro de vena cava inferior. Cuando no puedes anticoagular. El filtro de vena cava inferior se va a colocar sobre todo a nivel de la vena cava inferior en la posición infrarrenal. Ahí se coloca. Infrarrenal. Se coloca un filtro en la posición infrarrenal de la vena cava inferior para evitar que el trombo que se ha desprendido o que se puede desprender del miembro inferior vaya a la vena cava. Porque ¿cuál es el circuito? Del miembro inferior pasa a la vena cava, de la vena cava va a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y luego al pulmón. Ese es el circuito. Entonces la idea es que no vaya al pulmón. Por eso se coloca el filtro de vena cava inferior en la posición infrarrenal. Ya, ese es el dato. Entonces en mi escama, tratamiento de elección, anticoagular. Y si no puedes anticoagular, filtro de vena cava. Ya está, filtro de vena cava inferior. Ya está. El mismo principio en TEP, doctores. Es lo mismo. Ya. Entonces, tratamiento de elección del TEP, anticoagular. Lo mismo. Porque es trombosis. Y si me dicen que el TEP es severo, ¿cuál es el tratamiento? Cuando es un TEP o una trombosis severa. Fibrinolíticos. Acuérdate de ese dato. Si me dicen, y acá se emplea más fibrinolíticos. Porque acá sí el riesgo de mortalidad es alto. Pero me tienen que decir que es severo. ¿Y cuándo un TEP es severo? Cuando genera hipotensión. Cuando genera cianosis. Eso es severo. ¿Ya? ¿Qué tipo de shock genera el TEP? Shock obstructivo. Igual que el neomotoraxa tensión. Shock obstructivo. Entonces, cuando es severo, es fibrinolíticos. Fibrinolíticos. Igual que en el TBP, ¿no? Cuando era severo, también fibrinolíticos. Cuando era una trombosis masiva. Ya está. Y ya reservamos, acá sí se da el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Tromboembolectomía. Hay que sacar el trombo. Muchas veces cuando el paciente no puede anticoagularse. ¿Qué pasa si el paciente no puede anticoagularse? No puede fibrinolizarse. Operar. Operar. En el caso de TEP. En cambio, en caso de TBP, cuando no podemos anticoagular, filtro de Benacaba. En caso de TEP, cuando no podemos anticoagular, hay que operar al paciente. Tromboembolectomía. ¿No? Ese es el principio. Muy bien. ¿Ya están?